Año 331 antes de Cristo. Cerca de la pequeña aldea de Gaugamela, en el actual Irak, dos inmensas fuerzas de hombres están enzarzadas en una batalla por el futuro del mundo. Por un lado está el gran rey de Persia, Darío, comandante del mayor ejército del mundo. Tenía probablemente 200 o 250.000 hombres en el campo. Por el otro hay un ejército cinco veces más pequeño, dirigido por un muchacho de 26 años, llamado Alejandro. Él era ya, a pesar de su juventud, un comandante veterano. Prepárense para experimentar la batalla más grande del antiguo mundo y sean testigos de primera mano de las estrategias y las armas más innovadoras de esa guerra. Tenían un arma muy parecida a esta, una lanza muy aerodinámica. ¿Quién era Alejandro? ¿Cómo podía hacer frente a un ejército cinco veces más numeroso que el suyo? Sus tácticas todavía se siguen usando hoy. Sus estrategias aún se estudian. ¿Cuál era el arma secreta de Alejandro? Él, Alejandro, era un ser excepcional. Retrocede en el tiempo y experimente una de las batallas más grandes que ha conocido el hombre. Gaugamela fue un momento decisivo en la historia del mundo. Las líneas han sido trazadas, las probabilidades, ninguna. Prepárense para la batalla, una lucha definitiva que cambiará el curso de la historia para siempre y que convirtió a Alejandro en mito. ¡Cargad! ¡Batallas que cambiaron el curso de la historia! Alejandro Magno 1 de octubre del 331 a.C., cerca de la aldea de Gaugamela. Los dos ejércitos más poderosos del mundo, los persas y los macedonios, están a punto de enfrentarse. El ejército macedonio hace el primer movimiento, a pesar de que son cinco veces menos numerosos. Su joven líder, Alejandro, ordena a sus tropas de élite atacar el centro de la línea persa. Lo que estaba en juego en Gaugamela era el imperio persa. Darío, rey de Persia, no tiene ninguna intención de perder su imperio. Había perdido antes contra a Alejandro en la batalla de Isos, pero ahora está decidido a aplastar al joven rey. Darío ordena a sus hombres atacar el flanco izquierdo de Alejandro. Darío estaba preparando una trampa. Estaba forzando a Alejandro a marchar directamente hacia ella. El rey persa ordena sacar sus armas más mortíferas, los carros de guerra diseñados para despedazar al enemigo. Si ustedes fuesen Alejandro, ¿qué harían contra algo así? ¿Será Alejandro capaz de salvar a sus hombres y a su reino, haciendo frente a armas terroríficas y en inferioridad numérica? La historia de Gaugamela realmente comenzó en un pequeño remanso del Antiguo Mundo, una región al norte de la península griega llamada Macedonia. Esta región montañosa era considerada bárbara por los griegos porque era una monarquía, no una democracia. Desde la niñez, los muchachos de Macedonia como Alejandro eran educados para ser guerreros. ¡No! ¡Moveos! ¡Moveos y atacad! Alejandro era descendiente de los grandes héroes de la leyenda ubérica y él provenía de una sociedad que veneraba a esos héroes. Ellos se deleitaban con cualquier cosa que demostrara su valor personal. El padre de Alejandro era el rey Filipo de Macedonia, un canoso veterano de las guerras tribales, un estudioso del arte de la guerra. Las capacidades de liderazgo de Filipo y su ejército lograron unificar al pueblo de Macedonia. Nombró a Alejandro comandante de caballería a los 16 años. Filipo no solamente era un brillante hombre de estado, sino también un brillante innovador. Lo que Filipo hizo fue convertir a Macedonia en el estado más poderoso del antiguo mundo. Cambió literalmente la manera en que se organizaban los ejércitos y la manera en que luchaban. Filipo creó un ejército de profesionales, los cuales estaban muy bien pagados. Entrenaban todo el año y formaban unidades junto a la gente de sus propias regiones de origen, así pues estaban muy cohesionados y estaban muy bien entrenados, y por lo tanto eran mucho más efectivos. Con Macedonia transformada en un poder regional, Filipo ahora tenía intención de unificar toda Grecia bajo su mando. Parmenio, volvamos a nuestros asuntos. Atenas y Teba son un problema. Olvidaos de Atenas. Las podemos tomar juntas o tomarlas por separado. He nombrado a Alejandro, mi general. Está preparado. Muy bien, muy bien, Alejandro, muy bien. La otra fuerza educativa en la vida de Alejandro era su madre, Olimpia, hija de un rey conquistado, se convirtió en esposa de Filipo como botín de guerra. Su relación con Filipo era inestable en el mejor de los casos. La había repudiado por otra nueva esposa más hermosa, y así se podría decir que Alejandro tenía cierto resentimiento porque sentía que le fue negado a su madre, equivocadamente, cierto lugar privilegiado. Olimpia pudo incluso haber temido que la nueva esposa diera un hijo varón a Filipo, al que éste favorecería como su heredero en vez de Alejandro. En el año 336 a.C., el destino cambió la vida de Alejandro cuando Filipo de Macedonia fue asesinado. Para Macedonia y el joven Alejandro esto significaría una cosa. ¿Alejandro? Mi padre ha muerto. Sí, pero eres el rey. La muerte de Filipo no frenó los planes macedonios de conquista. Cuando apenas tenía 20 años, Alejandro tomó el mando del ejército y marchó sobre Grecia, que se había revelado a la muerte de Filipo. Atenas y las otras ciudades-estado se rindieron ante el joven rey. El ejército macedonio era imparable. Después, Alejandro dirigió su atención hacia el este de Persia. El imperio persa era en su día el imperio más grande de la historia. Nunca había habido ningún otro imperio tan grande como el imperio persa, tan organizado como el imperio persa. En su auge se extendía desde la frontera indo-pakistaní, en el este, por toda Macedonia y en el sur, incluido Egipto. Los persas y los griegos habían estado en guerra de una forma u otra desde cerca del 550 a.C., durante más de 200 años. Persia había invadido Grecia, había conquistado Macedonia, quemado Atenas hasta los cimientos, violado los templos de los dioses. Alejandro creció con la idea de que el máximo premio era el imperio persa. En 334 a.C., Alejandro dirigió su ejército de 45.000 hombres al este, hacia las tierras reclamadas por el imperio de Persia. La leyenda dice que mientras marchaba a través del centro de la actual Turquía, Alejandro visitó un templo fuera de la ciudad de Gordium. En el templo se hallaba un famoso enigma, el nudo gordiano, un rompecabezas antiguo creado por los dioses. Un nudo tan complicado que aquel que lo desatase se convertiría en el señor de toda Asia. Este era un desafío irresistible para Alejandro, que ya había declarado que conquistaría el continente. En esos días, particularmente para un muchacho como Alejandro, que se había empapado de la Iliada y de toda la tradición heroica, si eras rey, era tu deber ir a conquistar el mundo. Dejadlo, Alteza, es un truco diseñado para hacer que los extranjeros parezcan tontos. No soy un extranjero. Esta fue una vez tierra griega. Soy el líder de la liga griega y tengo intención de ser señor de Asia. El valle interior en el que moraba estaba poblado por Aquiles, Héctor, Heracles, los grandes héroes, y eso era lo que él deseaba hacer. Deseaba dejar un hombre que nunca muriera. Lograr cosas que nadie había hecho nunca antes. Vámonos. Míradlo, no puede ser desatado. La profecía no dice que tiene que ser desatado. Dice que tiene que ser deshecho. ¿Qué importa cómo lo deshaga? Sea la historia verdad o no, creo que nos dice algo sobre la naturaleza de Alejandro, su personalidad, que estaba dispuesto a buscar soluciones inventivas y nuevas, y aún más que eso, que estaba destinado a triunfar. Los historiadores discuten sobre si el mito del nudo gordiano es cierto o es simplemente una leyenda. Pero sobre lo que no hay duda es sobre la legendaria motivación y genio de Alejandro. Ahora iba a ser puesto a prueba en una de las batallas más importantes de la historia del mundo antiguo. Alejandro terminará ahora enfrentándose con el imperio persa. Pronto comenzará una batalla por el control del mundo conocido. En un lugar llamado Gaugamela. En el año 334 a.C., Alejandro dirigió su ejército de 45.000 hombres hacia el este, en las tierras reclamadas por el imperio persa. Pero el rey persa apenas notó la invasión. Darío III era el gran rey de Persia. Subió al trono de Persia en el 336 a.C. ¿Qué? Le es comunicado a Darío que Alejandro y su ejército han atravesado suelo persa. La cuestión ahora es qué hacer al respecto. Los persas desean una rápida victoria sobre Alejandro, cortarlo de raíz, luchar contra él, antes de que pueda avanzar más lejos de donde ha llegado. ¡Aplastadlo! Pero la estrategia persa no da resultado. Son derrotados en la batalla de Gránicos, en la batalla de Isos y en el asedio de tiro. Alejandro. Mientras Darío observaba el sorprendente éxito militar del joven general, comenzó a construir su ejército. Muchos de sus consejeros le aconsejaron no os enfrentéis en batallas convencionales contra el ejército macedonio. Son sencillamente demasiado buenos. El riesgo de perder es demasiado grande. En vez de eso, evitad la batalla y retiraos. Dejad que el formidable terreno del sudoeste de Asia derrote a Alejandro. Destruid todo el alimento, quemad todas las cosechas, no le deis nada de comer y esto llevará a su derrota. Ese tipo de política es muy difícil de llevar a cabo para Darío porque necesita probarse a sí mismo y tradicionalmente un rey persa se prueba a sí mismo ganando batallas. Pero justo antes del enfrentamiento final con Alejandro, Darío decide negociar en vez de luchar. Darío envió varias notas a Alejandro ofreciéndole un tratado de paz y varias condiciones. le dijo a Alejandro que si paraba la campaña, Darío le daría dinero, le daría la mitad de su imperio e incluso la mano de su hija en matrimonio. Se cuenta que como respuesta Alejandro devolvía cartas que básicamente decían ¿por qué debo negociar con vos por algo que me pertenece ya a mí? Gran rey, ¡leedlo! Alejandro, Darío, todo lo que poseéis es ahora mío. Si deseáis disputar vuestro trono, levantaos y luchad por él. Lo que estaba en juego en Gawamela era la totalidad del imperio persa. Si Alejandro conseguía llevar a Darío a la batalla y derrotarlo, tendría legítimo derecho a reclamar el trono del imperio persa. ¿Cuál es esa aldea que está ahí abajo? Se llama Gawamela, gran rey. Gawamela. Decid al joven rey que me encontraré con él y le aplastaré en Gawamela. Darío había construido su ejército desde cada rincón de su imperio y mientras el ejército persa comenzaba a colocarse en posición, ojeadores griegos divulgaron que el ejército de Darío era más grande que cualquier otro visto jamás. Las estimaciones eran que ocuparían realmente todo el campo, pero sospechamos que tenía probablemente alrededor de 200 a 250.000 hombres en el campo, lo que suponía cerca de cinco veces el tamaño de la fuerza de Alejandro. El ejército macedonio pensamos que tenemos cifras bastante acertadas, estamos hablando de 40.000 hombres de infantería de todos los tipos y cerca de 7.000 de caballería. El general jefe de Alejandro es Parmenio, veterano comandante de caballería. Parmenio era uno de los generales de más confianza de Filipo. Era de la vieja escuela, era uno de los únicos generales que regularmente se hacía oír y discutía con Alejandro. En algunos casos Alejandro acudía a Parmenio para pedirle consejos sabiendo que recibiría una respuesta conservadora de Parmenio y por lo tanto él entendería como un comandante conservador pensaba sobre una determinada situación. En numerosas ocasiones utilizaría esa información para entonces desarrollar un plan que contraría una reacción conservadora. El joven Alejandro no estaba preocupado al ser excedido en número, pero el viejo general sí lo estaba. Atacad de noche. Él quiere atacar de noche mientras que el enemigo duerme. Puede que no se estrenan en número, pero un ataque furtivo sería deshonroso y cobarde. Atacaría ahora si fuese vos. Atacaría ahora también si fuese Parmenio. Pero no soy Parmenio. Sería una pena robar una victoria de esta manera. Atacaremos por la mañana. Era arrogante y temerario, pero tenía que serlo para lidiar en esa clase de entorno. Darío contaba con un ataque en la oscuridad y dejó a su ejército esperando de pie preparados durante toda la noche. No era una fuerza cohesionada, sino una serie de grupos armados como pago de los gobernadores o sátrapas de cada rincón del imperio. El rey se dirigía al sátrapa y decía vuestro impuesto este año es de mil hombres y podía tener así una enorme variedad de estos de diversos lugares. Luchó con etíopes, luchó con bastrianos, lo que sería Afganistán hoy. Eran de todas partes y hablaban distintos idiomas. Tenían diferentes culturas, tenían diferentes armas. La mayoría de los guerreros persas no llevaban ni armadura ni casco. Cada uno de ellos llevaba una lanza de ocho pies y un escudo hecho de mimbre. Pero la carencia de equipo bélico era compensada por la superioridad numérica. Si se piensa en los persas, no se piensa en un montón de brutos. Las tácticas que utilizaban habían sido eficaces durante cientos de años. Los persas tenían un imperio enorme. Habían sido suficientemente buenas hasta ahora. Contra este enorme ejército, Alejandro tiene una ventaja. Este ejército profesional tiene la falange macedonia. El capitán D. Aldai, oficial jubilado, historiador y asesor de películas, ha estudiado el enfoque de guerra macedonio. La falange macedonia, probablemente el arma de guerra más potente del mundo antiguo. La falange, bloques de individuos, 256 hombres colocados, 16 de ancho por 16 de largo. Una vez que estabas en formación y avanzando hacia adelante, no tenías más opción de si ibas hacia atrás o no. Verdaderamente no tenías elección y ibas definitivamente hacia adelante con este inmenso muro de músculo humano y puntas de lanza y eso era lo que la hacía tan abrumadora. En la fila delantera estaban los combatientes más veteranos, los combatientes que habían probado su valor, su valentía en el campo de batalla, en los que se podía confiar en que fueran hacia adelante y contactaran al enemigo. Llevaban un pequeño escudo. El escudo estaba sujeto al cuello por una correa, lo que ayudaba a sostener el peso y, todavía más importante, permitiría a la mano izquierda, la mano del escudo, estar libre, sin agarrar el escudo y libre de forma que podían alcanzar y agarrar su arma primitiva y su arma primaria era la sarisa. Ahora se cree que las sarisas medían entre 2,5 y 3 metros de largo. Hasta entonces, los principales combatientes llevaban lanzas de 1,80 metros. Filipo dio a la infantería lanzas más largas. Su falange tenía ahora mayor ventaja de lo que tendría el promedio griego o persa. Imagínense 256 sarisas de 3 metros al frente de las falanges. Un erizo con púas de punta de lanzas al que el enemigo no podía llegar ni por abajo ni por los lados ni por encima. ¿Cómo de imponente resultaba la falange? Echemos un vistazo a lo que debió ver un soldado persa. Falange, posición de batalla. ¡Moveos! Al amanecer, en la mañana del 1 de octubre de 331 a.C., la falange comienza a formarse en el campo de batalla de Gaugamela. Desplegada a la derecha de la falange estaba generalmente una unidad de infantería pesada, lo que los griegos llamaban óplitas. Llevaban un escudo ancho, a diferencia del escudo más pequeño, o a falangite. Este escudo era conocido como oplon. En combate podía ser usado para golpear al enemigo, hacerlo retroceder, echarle hacia atrás, derribarle, lo que daría tiempo a óplita para usar su arma principal, una espada. En muchas ocasiones, una espada de cuchilla de hoja como esta. Una espada corta, distinta de los cuchillos medievales como se ven. Esta era una espada corta diseñada para cortar de cerca. El hot blight podía esconder su arma de forma que no tenías idea de dónde iba a golpear. No anunciaba lo que iba a hacer con su arma. Podía venir de abajo o podía venir de arriba. No estaba de humor para tener una lucha de espadas con el enemigo. Estaba de humor para usar su escudo hoplant para hacer retroceder al enemigo, para continuar avanzando, para no perder su ocasión. Así, si el enemigo tropezara o enredara sus pies en el suelo, el hot blight se ocuparía de él. Con los ejércitos en posición, las líneas de batalla en Gauwamela han sido ahora trazadas. Darío estaba planeando aparentemente que Gauwamela fuese la batalla final. Este es un momento decisivo para Alejandro y el futuro del mundo. Los persas han reunido el mayor ejército que se había formado nunca, probablemente tantos como un cuarto de millón de hombres. El ejército de Alejandro consistía en sólo 45.000. La apuesta era alta para Darío. Sabía que si perdía la batalla perdería probablemente su imperio y para Alejandro la apuesta era también alta y lo había apostado todo en vencer a Darío y convertirse en el rey de Persia. Alejandro lo ha arriesgado todo en esta batalla. Si gana el imperio más rico de la tierra será suyo. Si pierde 45.000 hombres serán ejecutados y Grecia estará abierta a la invasión. Un muchacho de 26 años está a punto de iniciar una batalla que determinará el futuro de dos continentes. Alejandro y su ejército de 45.000 macedonios hacen frente a un ejército persa que es casi cinco veces más numeroso. Los mejores guerreros de su ejército se extienden en una línea sin fisuras de seis kilómetros. Si bien está preocupado por la desigualdad numérica Alejandro había entrenado a sus hombres precisamente para un enfrentamiento de este tipo. ¡Cargad! Darío había colocado a sus hombres de una forma que suponía un enorme reto para cualquiera. Era seis kilómetros de largo y había calles zonas de matanza organizadas para carros de guadañas carros con cuchillas de hierro en las partes delanteras y en los lados. Los macedonios no importa cuánto estirasen su línea iban todavía a estar sobreexpuestos durante aproximadamente un kilómetro. Entonces Alejandro estaba marchando sobre un doble envolvimiento donde Darío iba a enviar su caballería desde cada lado mientras enviaba estos carros hacia Alejandro. Si eres Alejandro ¿qué puedes hacer ante algo así? Alejandro consideraba cada batalla como si fuera una partida de ajedrez y sabía que esta sería una partida difícil. Alejandro veía a su ejército metafóricamente como a un martillo y a un yunque. La falange serviría de yunque, su caballería el martillo, empujaría al enemigo. Entonces, entre el martillo y el yunque la fuerza enemiga sería aplastada. En cada una de las batallas anteriores el martillo y el yunque de Alejandro había funcionado a la perfección. Pero en Gaugamela este enfoque era inútil. Con una línea extendiéndose por varios kilómetros la caballería de Alejandro no podría de ninguna manera sorprender por detrás al enemigo. Tendría que ingeniar una estrategia completamente nueva. Primero agrupó a su infantería en formación de falange. 256 guerreros en un cuadrado, 16 de ancho por 16 de profundidad y casi imposible de parar. Este enfoque de la batalla era nuevo en el mundo antiguo. Después debía utilizar su otra gran ventaja, su caballería, armada como ninguna otra y entrenada para funcionar como una unidad. Los jinetes de Macedonia eran considerados como los mejores jinetes del mundo. Los soldados de caballería de Alejandro llevaban cascos de bronce y corazas. Cada uno estaba armado con una lanza llamada Sixto. La lanza tenía aproximadamente tres metros y medio de largo, casi el doble de la lanza de caballería habitual. Eso les daba un mayor alcance, de forma que podían contactar al enemigo antes de que éste pudiese contactarles. Los soldados de caballería también llevaban una espada curva de un solo filo llamada Copis. El Copis era un arma estupenda, mucho más sofisticada que la espada de hoja que vimos llevaba la infantería. Por su base pesada, por el metal aquí, la finura y ligereza aquí, cuando cortas y eso te da gran capacidad. Con un machete o un hacha puedes hacer mucho daño despedazando y cortando. Ideal para paralizar. El reto de Alejandro es como utilizar a la falange y la caballería de forma óptima. Y lo que va a hacer a continuación pondrá patas arriba una estrategia tradicional. En vez de encontrarse con el enemigo de frente, Alejandro organiza su menos numerosa infantería para enfrentarse con el centro persa en un ángulo. Llega al campo de batalla desplegado en lo que parecía una extraña formación. Si tuviéramos que analizar a esta en términos militares modernos, si tuviéramos que analizar la forma en que Alejandro desplegó sus fuerzas macedonias, diríamos que abordó la línea de batalla de Darío en una formación de grado izquierdo con su flanco izquierdo cegado. En los términos militares modernos significa que la falange macedonia estaba desplegada en un ángulo con el lado izquierdo mirando hacia afuera, apartados de la batalla, esperando un ataque por el lado y la línea de ataque oblicua o en ángulo no podía sino confundir al enemigo que no había visto nunca antes un enfoque de batalla semejante. Las líneas del frente macedonio empiezan a marchar hacia el enemigo. En la primera línea de la fuerza persa están los inmortales, la guardia de élite de Darío. Si mataban a uno, otro daba un paso hacia adelante y ocupaba su lugar. Es por esto que los conocían como los inmortales porque siempre eran 10.000 hicieras lo que hicieras. Conforme se acercaban los macedonios, Darío creía que el enfoque de cuña de Alejandro daba a los persas una enorme ventaja. Darío veía el campo abierto entre la caballería persa y las tropas de Alejandro. Alejandro era un inteligente estratega. Sabía que si se le ofrecía un campo abierto a la caballería una fuerza pesada esa caballería cargaría a través del campo abierto. Darío aprovecharía la oportunidad y tenía razón. Darío ordena a su caballería cargar contra el flanco izquierdo macedonio. Este flanco está bajo el mando de Parmenio. Él espera la carga sabiendo que su tarea es mantener la línea persa ocupada. Y en el otro lado de la línea macedonia el joven rey hace algo totalmente inesperado. ¡Dad la vuelta y seguidme! Gira su caballería hacia la derecha. En una jugada inesperada especialmente inesperada para el rey Darío Alejandro empieza a cabalgar paralelo a la línea de batalla una jugada extraña a los ojos de Darío el que está preocupado por el hecho de que Alejandro abandone el campo de batalla en Gaugamela o más bien por el hecho de que Alejandro le sorprenda por la espalda podría girar a la izquierda y atropellar a su flanco y dividirles en pedazos. Darío no puede permitirlo y envía señales a su primo Vésox comandante de la caballería Bactriana la caballería pesada situada en la izquierda persa para acceso le ordena Besos entonces comienza a cabalgar paralelo a Alejandro esta táctica poco ortodoxa está desconcertando a Darío pero tiene poco tiempo para reaccionar en el centro de la batalla la indestructible falange del ejército de Alejandro está a punto de enfrentarse con la guardia de élite de la fuerza persa y ahora dos imperios dos continentes dos ejércitos se encuentran frente a frente con el destino del mundo en la balanza la batalla ha comenzado 1 de octubre del 331 antes de Cristo el menos numeroso ejército de Alejandro Magno está a punto de colisionar con el ejército del rey persa Darío la batalla está en marcha conforme se enfrentan en el centro y la derecha Alejandro y su caballería continúan dirigiéndose hacia la derecha mientras la caballería persa imita cada uno de sus movimientos pero Alejandro tiene un as en la manga corriendo a pie entre los caballos hay un regimiento completo de Peltas la infantería ligera de Alejandro los Peltas eran los luchadores que se veían por todo el campo de batalla dentro y fuera con una gran variedad de armas y cuando golpeaban con algo te apedreaban todavía usamos esta palabra hoy de los Peltas con sus palos y piedras ahora usaban varias armas estos Peltas usaban arcos cortos flechas de corto alcance usaban jabalinas tenían un arma muy parecida a esta una lanza ligera muy aerodinámica no diseñada tanto para alcance como para velocidad de las que tenemos este tipo de cosas esta es la moderna competencia académica jabalina del estilo de competición olímpica lo que hay que recordar es que de esto viene esto ¿cómo son de eficaces? vamos a verlo entonces las jabalinas eran usadas por los Peltas por luchadores que estaban fuera delante de la línea de batalla para ir abatiendo objetivos de gran valor oficiales o tripulación de los carros y mantener al enemigo en vilo desequilibrado una de las otras armas que usaban eran realmente frecuentes de la época las llamaban ondas probablemente se parecerían a algo así una pieza del equipo muy sencilla un saquito de cuero cosido de forma que tuviera un bolsillo para el misil o para la roca y dos largos trozos trenzados que servirían para lanzar el misil ahora parece que la piedra no ha herido a nadie en el alcance pero imagínense esto 200 o 300 Peltas todos armados con estas ondas todos lanzando objetos de metal o piedras a la línea de batalla enemiga alguien va a resultar herido o lo que es más importante alguien va a quedar muy desconcertado con los Peltas escondidos de los persas Alejandro se mueve con paso firme a través del campo de batalla esta infantería será una de las claves de la estrategia de Alejandro para alzarse con la victoria conforme Alejandro cabalga la primera línea del ejército persa comienza a sentir la totalidad de la fuerza de la falange macedonia viendo que sus tropas de élite estaban siendo empujadas hacia atrás Darío decide desplegar su arma más poderosa los carros de guadaña un carro de guadaña era básicamente un carro de dos ruedas con guadañas es decir cuchillas atadas a las ruedas de forma que sobresalieran horizontalmente de manera que cortaban a las personas que alcanzaban 200 carros de guadaña el arma suprema del ejército persa irrumpen en la línea delantera de Darío la mayoría de los comandantes enemigos hubieran visto solo dos defensas contra esa acometida aguantar en su posición o retirarse ante las cuchillas gigantes y reagruparse más tarde pero Alejandro había ideado una brillante táctica para vencerles Darío lanza sus carros Alejandro sabía que venían y enseñó a sus hombres cómo enfrentarse a ellos es una maniobra sencilla que todavía es analizada hoy en estudios tácticos una jugada llamada ratonera ningún caballo va a ir hacia una línea rizo de hombres con estacas afiladas y puntiagudas entonces si abres un espacio ese caballo irá siempre hacia ese espacio puedes destripar a los caballos puedes derribar a los conductores y matarlos y eso fue lo que hizo es una especie de judo táctico los macedonios usan el propio momento de los carros contra ellos en cuestión de minutos la amenaza de los carros persas es neutralizada el carro no volverá a ser utilizado jamás como una importante arma de guerra conforme la batalla se recrudece el flanco izquierdo de Parmenio está sufriendo un duro ataque y está a punto de derrumbarse en el otro lado del campo de batalla Alejandro continúa alejándose del frente pero ¿por qué? la batalla de Gauguamela ha alcanzado un punto de coyuntura crítico la farange macedonia está en combate en la línea delantera mientras que Alejandro continúa cabalgando a través del campo de batalla a la derecha macedonia en el flanco izquierdo macedonio Parmenio está en apuros sus menos numerosas tropas están a punto de desmoronarse intenta contactar a Alejandro para pedirle refuerzos pero su mensaje no llega las comunicaciones del campo de batalla en la guerra antigua eran primitivas en el mejor de los casos tenían trompetas que tocaban una serie de notas determinadas y al oír esta serie determinada de notas las reconocerían como señal para su unidad y entonces la segunda serie de notas que tocarían sería lo que la unidad debía de hacer tenían tambores cuyos redobles podían cambiar para indicar que había que acelerar el paso o que había que girar a la izquierda o que había que girar a la derecha era muy difícil y era probablemente muy muy desconcertante la niebla de la guerra y el rugir de la batalla eran probablemente importantes en esos días la comunicación era difícil mientras que Parmenio lucha Alejandro y su caballería continúan cabalgando hacia la derecha ni cargando ni retirándose la caballería de Darío mantiene el paso para evitar que los macedonios ataquen su flanco Alejandro inclinó su fuerza alejándose más y más lejos de la zona de Matanza y realmente se alejó de todo el campo de batalla que Darío había organizado para él haciendo que Darío sacara la caballería de su línea para evitar ser sorprendido por la espalda y a medida que Darío sacaba esa caballería de su línea la línea disminuía en el centro y mientras esto sucedía el centro de la línea persa no puede desplazarse a la izquierda para cubrir el hueco que queda Alejandro entonces ve el hueco en la línea persa de batalla el acercamiento poco ortodoxo de Alejandro a la batalla ha sumido al ejército persa en el caos y ha abierto una brecha en su línea pero ¿cómo podrá él explotar esa ventaja? como todos los grandes comandantes de campo él siente y percibe el momento en el que esa puerta se abre en un movimiento asombroso Alejandro hace que su caballería entera gire 160 grados y carga hacia la brecha en la línea persa los peltas escondidos hasta ahora emergen y atacan a los jinetes persas en una lluvia de ondas jabalinas y flechas consiguen de este modo evitar que persigan a Alejandro y a su caballería estoy seguro de que desde el punto de vista de Darío él debió de estar sentado allí enviando a sus carros de guadanias hacia afuera enviando a su caballería hacia afuera y solo esperando a que Alejandro fuese aplastado y entonces levantó retinamente la mirada y ahí estaba frente a él la caballería de Alejandro Alejandro personalmente estaba en el vértice de la cuña de la caballería en cada batalla estaba en el centro de la acción Alejandro y su caballería cargan contra la brecha forzando su camino en la línea la falange es el yunque la caballería es ahora el martillo la infantería persa es machacada entre ambos la falange macedonia no encuentra ninguna resistencia cargan hacia adelante el ejército persa se desmorona y comienza a correr con el centro persa roto Alejandro tiene una sola meta ahora la meta más antigua de toda guerra matar al rey la batalla la batalla en gaugamela fue luchada con la idea de que Alejandro se encontraría con Darío mano a mano le mataría y pondría su cabeza en una punta de la caballería Alejandro Alejandro sabía que si pudiera matar si pudiera cortar la cabeza de la serpiente el resto de la serpiente moriría pero justo cuando Alejandro tenía apenas al alcance de la mano a Darío que huía un cambio repentino frenó su persecución Alejandro se entera de que las tropas de Parmenio están a punto de derrumbarse y pueden ser pronto aplastadas necesitan su ayuda Alejandro deberá tomar una decisión que podrá cambiar el resultado de la batalla matar al rey o salvar a sus tropas ¡Dad la vuelta! ¡Y seguidme! después de que Alejandro atraviesa la línea delantera persa Darío se da la vuelta y huye de Gauwamela ahora Alejandro se enfrenta a la decisión de su vida Alejandro necesitaba perseguir a Darío necesitaba su cabeza necesitaba matarlo Darío estaba casi al alcance de Alejandro y sin embargo el ala izquierda macedonia necesitaba ayuda inmediata una decisión difícil para un joven de 26 años que tenía intención de conquistar el mundo y tomó la decisión más inteligente se dio la vuelta dejó que Darío huyera y salvó a su ejército Alejandro corrió directamente hacia un muro de soldados confundidos que caían por la retaguardia no hay ninguna duda de que era un comandante que luchaba activamente y que iba donde estaba el daño y se implicaba el rescate de Parmenio por parte de Alejandro fue uno de los momentos más duros de la batalla el propio Alejandro sufrió heridas de combate que igualaban a las de cualquiera de sus veteranos de los ¡Señor, señor! ¡Darío ha escapado! ¡Para Alejandro el momento es agridulce! Rescató a su flanco, salvó a su ejército. Y ganó la batalla en Gaugamela. Hacia el final de la tarde la batalla había terminado. Y la leyenda de Alejandro había comenzado. Ha sido un honor. Para Alejandro la batalla de Gaugamela fue, se puede decir, la batalla decisiva final. De hecho, después de esta, Alejandro comenzó a hacerse con los títulos del gran rey persa. Alejandro continúa viajando hacia el este, conquistando el resto del imperio persa, cruzando los desiertos del actual Afganistán, para vencer a los ejércitos de la India. Y creo que el motivo que le impulsaba a seguir era que quería hacer cosas que nadie había hecho nunca antes, para dejar una huella inmortal, una gloria perpetua. Nunca perdió una batalla. Fue el comandante con más éxito que estudiamos en el mundo occidental. Era un brillante estratega. Era un brillante hombre de estado. Era un individuo carismático que, de alguna manera, rebosaba un aura de poder sobre él. Si tuviera que hacer una lista de los grandes comandantes, pondría a Alejandro I. Verdaderamente, pienso que, sin duda, se ganó el título de Magno. Algunas fuentes dicen que cerca de mil macedonios murieron en Gauamela, mientras que las muertes persas pudieron haber ascendido a 50.000. Darío escapó a las montañas circundantes para ser asesinado al cabo de un año por uno de sus generales. Alejandro se declaró señor de Asia, y ya nadie podría negar este hecho por más tiempo. Alejandro era grande por tener la claridad en sus metas. Consiguió contagiar a la gente que lo rodeaba con tal amor por él, y deseo de lograr sus misiones, que era una ola de fuerza que no podía ser frenada. Y esa es la marca de un gran hombre. Alejandro vivió solamente seis años más. Cuando murió, a los 32 años, había conquistado la totalidad del mundo entonces conocido. La profecía en Gordium resultó ser cierta. Las inusuales estrategias de Alejandro Magno demostraron ser tan eficaces contra los ejércitos y los imperios como lo fueron contra el nudo gordiano. Él era un líder heroico y dirigió a gente heroica en un mundo que no creía en que hubiese vida después de la muerte. Como si no se podría alcanzar la inmortalidad más que escribiéndose uno mismo en los libros de la historia. Y en ese aspecto, Alejandro es inmortal. En la batalla de Gaugamela, un hombre joven, de tan solo 26 años, se ganó el título de Alejandro Magno. La batalla de Gaugamela, un hombre joven, de tan solo 26 años, se ganó el título de Alejandro Magno. La batalla de Gaugamela, un hombre joven, de tan solo 26 años, se ganó el título de Alejandro Magno. Muy bien, muy bien, Alejandro, muy bien. La otra fuerza educativa en la vida de Alejandro era su madre, Olimpia, hija de un rey conquistado, se convirtió en esposa de Filipo como botín de guerra. Su relación con Filipo era inestable, en el mejor de los casos. La había repudiado por otra nueva esposa más hermosa, y así se podría decir que Alejandro tenía cierto resentimiento porque sentía que le fue negado a su madre, equivocadamente, cierto lugar privilegiado. Olimpia pudo incluso haber temido que la nueva esposa diera un hijo varón a Filipo, al que éste favorecería como su heredero en vez de Alejandro. En el año 336 a.C., el destino cambió la vida de Alejandro cuando Filipo de Macedonia fue asesinado. Para Macedonia y el joven Alejandro, esto significaría una cosa. ¿Alejandro? ¿Mi padre ha muerto? Sí. Año 331 a.C., cerca de la pequeña aldea de Gaugamela, en el actual Irak, dos inmensas fuerzas de hombres están enzarzadas en una batalla por el futuro del mundo. Por un lado está el gran rey de Persia, Darío, comandante del mayor ejército del mundo. Tenía probablemente 200 o 250.000 hombres en el campo. Por el otro hay un ejército cinco veces más pequeño, dirigido por un muchacho de 26 años, llamado Alejandro. Él era ya, a pesar de su juventud, un comandante veterano. Prepárense para experimentar la batalla más grande del antiguo mundo, y sean testigos de primera mano de las estrategias y las armas más innovadoras de esa guerra. Tenían un arma muy parecida a esta, una lanza muy aerodinámica. ¿Quién era Alejandro? ¿Cómo podía hacer frente a un ejército cinco veces más numeroso que el suyo? Sus tácticas todavía se siguen usando hoy, sus estrategias aún se estudian. ¿Cuál era el arma secreta de Alejandro? Él, Alejandro, era un ser excepcional. Retrocede en el tiempo y experimente una de las batallas más grandes que ha conocido el hombre. Gaugamela fue un momento decisivo en la historia del mundo. Las líneas de liderazgo de Filipo y su ejército lograron unificar al pueblo de Macedonia. Nombró a Alejandro comandante de caballería a los 16 años. Filipo no solamente era un brillante hombre de estado, sino también un brillante innovador. Lo que Filipo hizo fue convertir a Macedonia en el estado más poderoso del antiguo mundo. Cambió literalmente la manera en que se organizaban los ejércitos y la manera en que luchaban. Filipo creó un ejército de profesionales, los cuales estaban muy bien pagados. Entrenaban todo el año y formaban unidades junto a la gente de sus propias regiones de origen. Así pues estaban muy cohesionados y estaban muy bien entrenados y por lo tanto eran mucho más efectivos. Con Macedonia transformada en un poder regional, Filipo ahora tenía intención de unificar toda Grecia bajo su mando. Parmenio, volvamos a nuestros asuntos. Atenas y Tebas son un problema. Olvidaos de Atenas. Las podemos tomar juntas o tomarlas por separado. He nombrado a Alejandro, mi general. Está preparado. Y Persa ordena sacar sus armas más mortíferas, los carros de guerra diseñados para despedazar al enemigo. Si ustedes fuesen Alejandro, ¿qué harían contra algo así? ¿Será Alejandro capaz de salvar a sus hombres y a su reino, haciendo frente a armas terroríficas y en inferioridad numérica? La historia de Gaugamela realmente comenzó en un pequeño remanso del Antiguo Mundo, una región al norte de la península griega llamada Macedonia. Esta región montañosa era considerada bárbara por los griegos porque era una monarquía, no una democracia. Desde la niñez, los muchachos de Macedonia como Alejandro eran educados para ser guerreros. ¡No! ¡Moveos! ¡Moveos y atacad! Alejandro era descendiente de los grandes héroes de la leyenda umérica y él provenía de una sociedad que veneraba a esos héroes. Ellos se deleitaban con cualquier cosa que demostrara su valor personal. El padre de Alejandro era el rey Filipo de Macedonia, un canoso veterano de las guerras tribales, un estudioso del arte de la guerra. Las capacidades han sido trazadas, las probabilidades ninguna. Prepárense para la batalla, una lucha definitiva que cambiará el curso de la historia para siempre y que convirtió a Alejandro en mito. ¡Cargad! Batallas que cambiaron el curso de la historia. Alejandro Magno. 1 de octubre del 331 a.C., cerca de la aldea de Gaugamela. Los dos ejércitos más poderosos del mundo, los persas y los macedonios, están a punto de enfrentarse. El ejército macedonio hace el primer movimiento a pesar de que son cinco veces menos numerosos. Su joven líder, Alejandro, ordena a sus tropas de élite atacar el centro de la línea persa. Lo que estaba en juego en Gaugamela era el imperio persa. Darío, rey de Persia, no tiene ninguna intención de perder su imperio. Había perdido antes contra Alejandro en la batalla de Isos, pero ahora está decidido a aplastar al joven rey. Darío ordena a sus hombres atacar el flanco izquierdo de Alejandro. Darío estaba preparando una trampa, estaba forzando a Alejandro a marchar directamente hacia ella.